hola comunidad bienvenidos al canal libre by un canal sobre tecnologías libres en el vídeo de hoy vamos a aprender a cómo leer ficheros xml en php se ha trabajado con proveedores de servicios web es muy probable que haya tenido que trabajar con ficheros xml y también es muy probable que haya tenido que trabajar con ficheros xml es de gran tamaño como podrá como podrá darse cuenta los ficheros xml es de gran tamaño no es posible cargarlos de una vez en memoria puesto que le va php le va a dar un error fatal de desbordamiento de la memoria entonces es necesario buscar otra alternativa y esa es la alternativa que vamos a ver en el día de hoy antes de continuar decirles que me voy a guiar por la entrada de mi blog personal la el enlace lo dejo en la descripción del vídeo y también comentarles que php ofrece varias maneras para manipular o trabajar con ficheros xml estas están bien detalladas en la documentación de php la primera que podemos usar el doom documento y model también podemos usar el lead xml simple xml y bueno xml reader y todas las que están viendo aquí a continuación decirles que nosotros vamos a usar en este caso vamos a usar por supuesto uno de los métodos detallados aquí y usted trabaja con ficheros xml pequeños los puede cargar en memoria no hay ningún problema y trabajar con ellos de una manera más fácil pero si estos ficheros xml son grandes entonces es necesario recurrir a otra estrategia y esta es la estrategia que vamos a ver para ello necesitamos usar tres conceptos o tres tecnologías que nos ofrece php el primero es generadores los generadores permiten implementar iteradores de manera legible y sencilla sin tener que entrar en la complejidad de implementar la interfaz iterator puede obtener más información en el siguiente enlace un vistazo a php a php 5.5 y allí se da un poco más detalles sobre los generadores xml reader usar un equime en la clase xml reader que es una implementación de php sobre sobre la librería link xml que a su vez el link xml es una librería desarrollada por el equipo de genome el escritorio genome y que permite leer ficheros xml de manera eficiente ya que actúa como un curso cursor hacia adelante y por último vamos a usar el simple xml elements que es una clase de php también y que nos permite crear un objeto xml a partir de una cadena xml es decir que le pasamos una cadena xml y podemos crear un objeto simple xml element y manipular este objeto de una manera más cómoda entonces combinando estos tres conceptos logrará mejor rendimiento y escalabilidad que en su aplicación debido a que ya la memoria no no se va a desbordar php no le va a lanzar un fatal error debido a que la memoria ha sido usada completamente y entonces esto de cierta manera le va a permitir que su aplicación sea mucho tenga una mejor respuesta no la lógica general sería crear el objeto xml reader a partir del fichero xml que deseamos analizar encontrar los nodos con los que deseamos trabajar y crear el objeto simple xml element a partir del nodo encontrado como el nodo encontrado como el nodo encontrado es un subconjunto pequeño de toda la información disponible en el xml no representa un consumo de memoria excesivo con con xml reader no se va a cargar todo el xml en memoria por supuesto sino que va a leer el fichero el fichero xml a medida que se va analizando y por último devolver un generador el generador permitirá cargar en memoria sólo un nodo de información a la vez yo tengo una implementación procedural aquí en la entrada de mi blog y tengo una implementación y tengo una implementación o tengo un xml de ejemplo y en nuestro caso vamos a analizar el record y lo que se va a devolver entonces en el objeto simple xml element sería un nodo como éste no después voy a ver porque yo le he hecho modificaciones a esto estuve trabajando para hacerlo y ya como una librería oficial y publicarla en gitlab y la vamos a ver también entonces la lógica tanto en la implementación procedural como en la implementación orientada a objetos es la misma y por supuesto sólo cambia la forma en que se va a llamar vamos a entonces a explicar un poco la lógica esta pero desde la librería que le estaba comentando la librería que yo que yo estoy a que yo estuve desarrollando y la librería se basa en este en este código sólo con algunas modificaciones vamos al al código le puse aquí a mi librería libre valles miel tenemos entonces el reader una clase reader que va a tener el reader va a ser una propiedad privada y va a ser como tal el objeto xml reader voy a tener dos métodos uno para cargar el reader desde un fichero es decir que le paso el camino y entonces creo en el leque ml reader y abro el fichero estas son constantes están son constantes que están definidas en la librería leek xml usted puede consultar la documentación de php y ver qué significa en resumidas cuentas esto es decir que nos va a permitir digamos líneas en blanco y el xml va a ser compacto es como para optimizar un poco entonces voy a crear el reader como como pueden observar aquí entonces retorno una clase es decir un objeto mejor dicho de esta clase de esta clase reader que a su vez tiene la propiedad pueden observar como pueden observar como el constructor le paso el el xml reader aquí también puede puede especificar el tipo no va a haber ningún problema y entonces de manera similar cuando voy a cargar el xml desde desde una cadena es decir hay dos formas de cargarlo uno usando el camino un fichero xml y dos usando pasándole una cadena el método de de crear el reader es diferente es decir la instancia o mejor dicho de popular la instancia de la xml de la instancia de popular la instancia del river esto es un trin para porque cuando hay espacios en blanco al inicio o al final del xml me estaba dando algún error por lo tanto quito los espacios al inicio o al final del xml y igual retorno una instancia de esta clase donde la propiedad privada es el xml reader como tal y aquí es donde se implementa la lógica de leer el fichero xml por supuesto si la si la cadena digamos si el camino a leer es vacío entonces se va a lanzar una sección de valor no esperado debido a que el nodo analizar en cuestión no debe ser vacío luego se establece el el path node el camino recorrido por el reader lo pongo lo inicializo en vacío luego voy a comenzar a leer por el reader y voy a obtener el nombre del nodo y el tipo del nodo y voy a analizar si el nodo es un star element aquí puede consultar la documentación de xml reader para más información si está vacío el el camino del nodo es decir el camino recorrido entonces le voy a asignar a este camino el nombre del nodo sino lo que voy a hacer es que voy a crear voy a unir lo que voy a hacer es que le voy a unir al nuevo camino le voy a unir el el nodo recorrido el camino recorrido más el nuevo nodo es decir que lo que va es concatenando el nombre del nodo para irlo analizando en cuestión y por último lo único que y por último es que el path está aquí por supuesto y claro este es el path si el nuevo el nuevo camino forma parte del camino recorrido por lo tanto o del camino que se está analizando entonces lo agrega al camino recorrido entonces compara el nodo compara el camino recorrido con el camino en cuestión es decir el camino recorrido con el camino que yo le pasé aquí como parámetro y si son iguales entonces que va a hacer va a eliminar el nombre del nodo del camino recorrido es decir el nombre actual lo va a eliminar y entonces va a obtener la representación ¿por qué lo va a eliminar? porque yo estoy obteniendo el fichero el readouter xml es decir el fichero la representación xml externa externa y aquí entonces voy a devolver una instancia de la clase node que es esta que está aquí que vamos a ver y le paso como propiedad privada un simple xml element y finalmente cierro el reader como pueden observar aquí está la palabra clave yield que es el corazón de los generadores cada vez que hay un yield quiere le estar indicando al intérprete de php que lo que se va a devolver es una instancia de la clase generator de la clase generator entonces en resumidas cuentas esta es la lógica ¿no? por ejemplo por ejemplo si vamos al vamos a la clase node que es una clase más bien utilitaria que tiene una propiedad una propiedad una propiedad privada que se llama simple xml xml element que por supuesto es de tipo simple xml element y entonces bueno esta clase implementa varios métodos que lo que sirven es como un shortcut o implementa métodos utilitarios que nos permitan trabajar con el objeto xml de una manera más fácil por ejemplo aquí se obtendría el nombre actual no está documentada esta clase quizás es una de las cosas que está pendiente quizás no es una de las cosas que está pendiente quizás la haga en un futuro comentar los métodos obtiene el nombre del nodo actual obtiene el valor del nodo actual obtiene el atributo aquí obtiene el hijo obtiene el hijo pero en forma de valor los hijos una representación xml del nodo actual los espacios de nombre y bueno una representación en formato cadena del del nodo actual bueno entonces yo he hecho aquí varias he creado varios tests no es digamos que es un simple test yo le puse simple test porque no estoy usando ni php-uni sé que php-uni es un framework para hacer test unitario que es muy bueno pero me parece que para este proyecto tan tan pequeño de tan pocas clases pues quizás es un framework demasiado grande para ese con ese objetivo aunque php-uni se puede usar como globalmente se puede instalar de manera global y entonces usarse pero de todos modos me parecía que era depender de un framework demasiado grande así que hice algo muy sencillo para hacer el el test de de la clase del reader y de la clase node en cuestión entonces yo tengo el primer método se llama obtener el primer nodo y como pueden observar yo digo aquí creo una instancia del reader leyéndolo desde una cadena que sería este xml y luego lo único que voy a decir es leer el reader records record por lo tanto me deberé debe devolver una instancia del objeto node y el objeto node es este que está aquí por supuesto y me va a tener una representación de este xml el hacer lo único que va a hacer es que va a evaluar si la el resultado de esta operación es verdadero entonces continúa si no va a abortar la ejecución por último imprimo llamo la función suces que está en test la función suces es una función que va a imprimir va a imprimir el nombre de la función si fue ejecutada exitosamente y como pueden observar yo mando a ejecutar los test desde aquí llamando a la clase simple test auturnum y si ocurre un error un error pues aquí se va a imprimir en pantalla por supuesto esta clase tengo implementado un autoloa muy sencillo que lo único que hace es cargar las clases de forma automática es algo muy sencillo y no es tan profesional como composer ni como otros autoloaders pero por supuesto lo hice para este proyecto para para poder probar sin tener que hacer un include one o un require one en la en todos los ficheros tampoco creía necesario depender de composer para este para este objetivo entonces parto de la del fichero test que es el fichero principal llama simple test auto run y esto son funciones utilitarias esto es un progress bar como pueden ver esto es gracias a a un a este enlace que está en stack overflow que es una respuesta a una pregunta la pueden consultar yo he subido todo este todo este código a git lag pueden consultarlo en git lag lo está aquí en git lag no hay ningún problema incluso lo pueden usar en en sus proyectos sin ningún problema debido a que libero estas clases bajo licencia gpl3 o gpl3 en la descripción del video voy a dejar el enlace del proyecto en git lag para que puedan consultarlo y no hay ningún problema si lo usan si usan estas clases o esta librería en sus proyectos bueno seguimos comentando la clase simple test aquí luego luego vamos a pasar la segunda prueba que es leer un simple xml es decir voy a leer el child value o a testear el método que echa el child value y voy a crear el reader desde una cadena igual desde este xml luego luego para cada record por supuesto una representación aquí de este xml y entonces voy a obtener para cada nodo que sería cada nodo sería cada record de esto voy a obtener el que chai value y voy a obtener el name sería obtener el valor del hijo name y por supuesto debe ser Nicole y debe ser Brady y esto lo que hace es hacer aquí usted puede luego coger esta clase simple test modificarlo y hacer otras pruebas pero como pueden observar yo le paso el camino si es decir yo quiero leer el camino de records records por lo tanto obtengo voy obteniendo estos nodos los voy obteniendo uno a uno en memoria y esa es la función del generator que es lo que hace esto aquí cuando yo encuentro ese camino este camino que está aquí records record entonces coge este xml que está aquí y lo devuelve como una instancia de node de esta clase que está aquí una instancia de esta clase de esta clase que está aquí y lo devuelve como un generador les recuerdo un generador lo que hace es pausar la ejecución devuelve el objeto y así va funcionando se trabaja con ese objeto hace una nueva iteración coge ese objeto pausa la ejecución se devuelve y así por eso es que la memoria por eso es que la memoria no se desborda y bueno entonces continuamos con los métodos de la clase simple test por lo tanto yo aquí lo que hago es coger de el valor del hijo de record cuyo tag es name luego paso a leer un un atributo luego paso a leer un atributo determinado como pueden observar aquí tengo un xml diferente un xml un pedazo de código que es digamos que tengo una representación una base de datos de artistas y esos artistas músicos vamos a decir tienen varios álbum y dentro de los varios de los álbum están las canciones por supuesto y entonces yo igual creo el reader desde una cadena xml y entonces leo el reader digo voy a leer el nodo artista como aquí voy a leer el nodo artista y entonces voy a obtener el nombre del nodo el nombre del nodo por supuesto debe ser artista luego voy a obtener el atributo nombre de ese artista de ese nodo el atributo nombre usando el método get attribute de la clase node y entonces debe ser igual a radiojet recuerden que el acer lo que hace es evaluar si esta condición es verdadera si no es verdadera entonces va a dar un error luego vamos a ver eso cómo se ejecuta luego puedo obtener los hijos para ese nodo para el nodo artista y los hijos por supuesto son las canciones los nodos de canciones y dentro de la del nodo de digo el nodo los hijos son los nodos de álbum y entonces dentro del nodo álbum voy a obtener el nombre de ese nodo por supuesto debe ser álbum y luego voy a obtener el atributo título título title el atributo title que debe estar por supuesto en en estos dos valores ¿no? the king of links and y ok computers computer y ok computers y también entonces yo puedo obtener el atributo de esta manera usando el método getchildvalue son arroba title es decir que el parámetro de getchildvalue tanto de getchildvalue como de getchild es un x path un x path y entonces por supuesto el título debe ser bloom and airbad luego voy al puedo iterar como pueden observar también puedo pasarle un camino un x path al método getchild y para obtener la los nodos de las canciones y por supuesto el atributo title debe estar en de las canciones en esto que están aquí especificados que serían estos cuadros que están aquí y ahora vamos para un caso más complejo es leer xml con espacios de nombre como pueden observar cuando el xml no tiene espacios de nombre es muy simple pero si tiene espacios de nombre y espacios de nombre por defecto entonces se complica un poquito por eso pueden observar que se llaman en varias ocasiones al register namespace para poder obtener el espacio de nombre por defecto y luego poder llamar al nodo correspondiente y obtener un valor esto es debido al simple xml esto hay que hacerlo debido a que el simple xml necesita de esto el register namespace dentro de la clase node lo único que hace es llamar al simple a la instancia del simple xml element y de esa instancia llamar el método register xpath namespace entonces seguimos con las pruebas aquí por ejemplo creo el reader también desde una cadena y voy a iterar por las órdenes y voy a iterar por las órdenes aquí hay una sola por lo tanto solo voy a tener un solo elemento y luego voy a decir que el nombre de ese node debe ser order luego voy a obtener number el number pero noten aquí que antes de obtener el number yo voy a registrar un espacio de nombre llamo register namespace y le paso ns que es el prefijo que voy a usar y el valor y esta uri que está aquí porque este es un namespace por defecto por lo tanto tengo que llamar a este método antes de llamar a number porque number está en el espacio de nombre por defecto y entonces ahora yo si puedo llamar a number prefijándole el ns aquí 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 también puedo llamar al método get value estas son dos maneras diferentes de obtener el valor pero se obtiene el mismo resultado lo mismo para obtener el nodo del item luego vuelvo a registrar el espacio de nombre por defecto porque como pueden observar aquí hay un espacio de nombre por defecto con el prefijo ns para poder llamar a product igual y así voy haciendo voy registrando los espacios de nombre por defecto para poder obtener los nombres digamos para poder acceder a los nodos correspondientes y a los atributos correspondientes aquí están todos los métodos y bueno aquí obtengo otra vez los hijos ya anteriormente habíamos habíamos visto como obtener los hijos y aquí también solo quiero detenerme un poquito en este caso en el segundo caso porque hay un prefijo está el prefijo prop dentro del nodo product entonces hay dos nodos hijos que tienen un prefijo que se llama prop prop que corresponden al espacio de nombre prop este es del espacio de nombre general este que está aquí mientras que este está aquí es de este espacio de nombre que está aquí de este verdad por lo tanto yo simplemente voy a llamar a get children con el prefijo prop este es el valor por defecto en caso de que no devuelva nada digo si no se encuentra ningún children con ese prefijo entonces devuelveme un arreglo vacío y le digo que este elemento que estoy pasando aquí es un prefijo y bueno el nombre de los nodos para ese caso debe ser size y color para los de más arriba debe ser number y name por supuesto y a lo último es cómo leer un fichero xml grande cómo leer un fichero xml grande y este es el objetivo fundamental de usar esta lógica que le he descrito de usar un xml reader porque todo lo anterior usted lo puede hacer sin necesidad de usar el xml reader pero si su fichero es grande digamos que si tiene más de 200 megas es recomendable usar xml reader porque cargar 200 megas en memoria ya es algo serio pues cargar un fichero de 1 giga sería imposible prácticamente entonces aquí estamos leyendo ya desde vamos a el método de crear el reader desde un fichero xml y leer un fichero xml grande para ello yo estoy usando en esta en esta prueba la variable de entorno esta que está aquí xml y un bajo bit y un bajo file y un bajo path por lo tanto usted debe especificar o crear esa variable de entorno en su sistema operativo si usa un sistema operativo como geno linux u otro sistema operativo de tipo unique sería muy fácil porque sería desde el desde su consola desde el CLI ejecutar pararse en la raíz del proyecto poner un fichero grande xml pueden ir a esta dirección que está aquí y descargar un fichero xml grande ya ya yo lo descargue le puse wiki data wiki page que son las páginas de wiki data y vamos a ver cuán grande es ese fichero y entonces lo que hago en este método es lo único que voy a hacer es iterar por el nodo de por el nodo de las páginas ya yo comprobé que tiene 24.800 248.787 nodos vamos a ver el tamaño y luego vamos a ver en ejecución todos estos test que estoy haciendo verdad entonces yo fui a esta url que está aquí descargué un fichero xml bastante grande que es este que tengo aquí vamos a ver el tamaño este que está aquí tiene 3.5 gigabyte es decir leer 3.5 gigabyte de xml es un tamaño considerable y entonces y entonces bueno eso es lo que vamos a hacer ahora vamos a hacer ahora antes de pasar a probar los test voy a ejecutar esto que está aquí si usted es decir separa la raíz del proyecto copia su fichero xml grande por aquí y en lugar de wikidata wikipase .xml yo no voy a subir este fichero al repositorio porque es demasiado grande el repositorio de gitlat usted descargue su fichero xml póngalo aquí y reemplace el nombre este que está aquí por el nombre de su fichero ahora hacemos un sport y ahora comprobamos que esta variable de entorno tiene un valor si tiene un valor perfecto entonces antes de ejecutar todos los test voy a hacer una solo una pruebita voy a decir aquí voy a ponerle aquí cualquier carácter para ver qué es lo que pasa verdad entonces cómo se va a ejecutar el test yo voy a ejecutar el test ejecutando la siguiente sentencia de comando aquí debo especificar esta opción del php.ini es aquí desde la línea de comando y lo único que voy a mandar a ejecutar al fichero test como pueden observar los dos primeros métodos se ejecutaron bien el segundo falló porque dice que artista node getName no es igual a este valor que está aquí por supuesto porque el nombre del nodo artista es el nombre del nodo artista es artist por supuesto ahora vamos a ejecutar para verlo en acción y como pueden observar aquí hay una barra de progreso y ahí yo ya estoy procesando los ficheros del digamos los nodos del fichero xml grande vamos a esperar a que termine vamos a ver si en algún momento la memoria se desborda ahorita vamos a ver la memoria asignada al php que yo tengo aquí vamos a ver cuando termine la memoria asignada no hubo un desbordamiento de memoria por lo tanto no hubo problema pude leer ese fichero grandísimo sin ningún problema vamos a ver la cantidad de memoria que hay asignada al php como pueden observar hay 128 megabytes de memoria por supuesto si yo cargo memoria 3.5 gigabyte me va a dar el php me va a dar un fatal error porque no hay manera de poder cargar ese fichero tan grande en 128 megabytes como último solo quiero ver para que vean por arriba no voy a cargar ese fichero tan grande pero solo voy a cargar algunas líneas del fichero xml como pueden observar aquí están aquí están los nodos que son páginas como pueden observar y yo estaba apareciendo cada nodo de ese y devolviendo esta representación como un simple xml elements entonces como les dije anteriormente el código fuente de esta librería está en GitLab pueden utilizarlo en sus proyectos sin ningún problema y bueno esto ha sido todo por hoy nos vemos pronto en un próximo video para seguir hablando de tecnologías libres